Otra cosa típica de los charlatanes, la experiencia, la anécdota, él dice que funciona, por lo tanto funciona. No señores, las cosas funcionan porque funcionan, porque hay algo detrás de ellas, en el principio científico, o simplemente no funcionan. Y otra cosa muy chistosa, piden que se tomen con escepticismo las declaraciones del gobierno de Katia Tailandia, o sea, no les creen. Quizá alguno se diga, bueno, esto no puede ser cierto, seguramente no sucede en México, no es posible que seamos tan brutos. No, 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 no. Bueno, ahí están un par de soldados del ejército mexicano, arriba utilizando el JT-200, y abajo el ADS-Humanalize, a la izquierda, el ADS-651. Bueno, no te sé, y esto es lo que quiero que sepan, que el ejército no usará el ADS-651. Esa foto no existe, tampoco existen videos, que hemos visto todos al respecto. El ejército dice que no lo usa. ¿Y esa foto? La que sigue. La Secretaría de Marina, la que sigue. El gobierno de Polima, con Jesús Silberio, comprarle un ADS-651, pagando 750 mil pesos. Con el nuevo gobernador, Mario Anquiano, casi un millón de pesos, por dos. ¿Qué sigue? En Sinaloa, de acuerdo a fuentes periodísticas, tienen el duro sonor de tener los dos aparatos, tanto el ADS-Humanalize, como el PT-200. Ahí lo podemos ver a un policía estatal buscando bombas con el ADS-651. Del lado derecho, un policía estatal de Michoacán, también buscando bombas con el PT-200. Se ha cobrado Chihuahua para los cerezos. En Guanajuato, también se usan. Ahí están luciendo su aparato, vean que importante, señores. Chiapas, tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, como la Secretaría de Protección, utilizan estos aparatos. El de la foto de la derecha está buscando bombas, el de la izquierda está buscando armas. ¿La que sigue? El gobierno del Distrito Federal, desgraciadamente, entregó tres. Aquí cerquita los están usando, en la central de Abastos, para buscar bombas, armas y drogas. En el Estado de México, también lo utiliza. Esa foto me la aclaré en el Facebook de alguien, no se me entiende. Y es un policía estatal que está enseñando a miembros de protección civil de algún municipio a buscar bombas con el PT-200. La Policía Federal lo ha utilizado, pero aparentemente ellos no lo han comprado. Se lo prestó la Sedena. Muy curioso porque tengo por ahí un documento en el que la Sedena se queja de que le devolvieron varios aparatos rotos. Y quiere que se los pague. ¿Quién más lo usa? Pemex, Pemex, Pemex de la Centroquímica Básica, Pemex de la Centro de Producción, la Procuraduría General de la República, el Issste, se usan los puertos, Comisiones Estratales de Yucatán, Tabasco, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca. En total se han gastado más de 300 millones de pesos de sus impuestos, señores, comprando cajitas de plástico. ¿Para qué se les ha utilizado? Se justifican allanamientos. Es decir, si la vareta gira, significa que tienes algo, vamos a entrar. ¿Ya? Se buscan armas, se buscan drogas. ¿Sí? En Chiapas lo utilizan para el programa de mochila segura. Para buscar bombas, este es el senado, me parece, de Morelia, en septiembre del 2008. Hubo una amenaza de bomba y fue el ejército a buscar. Se utilizan aeropuertos, estaciones de autobuses, eventos especiales. Se usó para buscar al jefe Diego. Y para lucir 2000 desfiles, aunque no lo puedan creer, yo tampoco lo quería. Ahí estamos un ladito desfilando con su jefe 200. ¿A qué siguen? Supongo, también se habrán preguntado eso. Bien. Hasta donde ya tengo datos, Pérez, Exploración y Producción, fue el primer comprador. Y dicen haberlos probado, asesorados por personal de la Secretaría de Marinas. Les pregunté también, ¿cómo fue el protocolo de experimentación que hicieron? Y simplemente me dijeron que fue siguiendo los protocolos científicos. Nunca supe a la que se referían. La que seguían, bueno, perdón. Bien. Otro que sí se ha hecho probado el aparato es la SEMAR. Pero ¿cómo lo probó? Siguiendo las instrucciones del vendedor. Eso es una absoluta tontería. Si yo te digo, como vendedor, que sé que esto es un fraude, te digo, mueve así y vas a ver cómo se funciona. Lo que hago es sugestionar al soldado y cuando se mueva, su palita se va a girar. Y con eso se van a convencer de que sí funciona. Después, al preguntarle a la Secretaría de la Defensa Nacional, me responde que no saben, no tienen información al respecto. Y todos los demás, siempre y sencillamente, nunca los probaron. Se le enfriaron de las recomendaciones de los anteriores compradores. Ahora sí, veis. Los detectores moleculares nunca se han equivocado. Por eso, el detector molecular es capaz de detectar cuando la droga se encuentra en la sangre. Es decir, si el aparato me dice que tú tienes droga, voy y te registro. No tienes... Ah, es que seguramente se tomaste una aspirina hace dos días. Por eso, es que el aparato es muy sencillo. ¿La que sirve? Bueno, sí. Otra. Tras la incineración de los objetos sospechosos, en este caso un portafolio, se dieron cuenta de que eran solo papeles, aunque establecieron que sí, el aparato identificó un posible artefacto explosivo, fue porque tal vez, tal vez, dentro de los paletines y entre los papeles, pudieron haber rastros de material. Y la última. Estos tres ejemplos me encantan. El detector molecular había señalado un presunto paquete peligroso. Al descubrirlo, al abrirlo descubrió que solamente tenía baterías, unas pilas. Eso fue lo que atrajo la señal del aparato. ¿Qué significa esto? Que esos aparatos son tan sensibles que no fallan, simplemente se confunden. Nunca se han equivocado. La gente entra, bueno, entran los militares a las casas, preguntan si drogas, registran, tiran todo, y no. Entonces preguntan, ¿tienen ustedes alguna medicina en su casa? ¿Quién tiene medicinas aquí? Cuidado porque les van a detectar que tienen drogas. A mi mamá le pasó una ruana, pasó una ruana, y le dicen, ¿Usted trae medicinas en su coche? Una señora de 60 años, no más que ahora, no se traiga. Exactamente. No, aquí hay un caso muy curioso, me da mucha risa porque a un sujeto, él cuenta de que estaba en su coche, lo para en un rete, y el aparato detecta positivo. Se baja, y están, búscale, 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 y no encuentran nada. Entonces ven un papel, un pañuelo desechable arrugado. Dicen, ¿qué es eso? No, pues es que tengo un bíbar. Ah, debe ser eso, ¿está tomando algún medicamento? Sí, debe estar ahí. Los mojos, señores. Estaba detectando la medicina, estaba en los mojos. A ver, me gustaría saber de ustedes, ¿quiénes conocían, quiénes habían oído hablar de este aparato? Me sorprende porque el manejo de la prensa en este sentido ha sido verdaderamente patético. ¿Cómo se enteraron? ¿Alguna nota hace, hace cuantos años? Un o dos, ¿sabes? Les heché la palabra en el programa de colectura. Pero no, 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 nada más, nada más de alguna cosa que acabó hoy. Hasta recientemente, este, que me enteré de las cuestiones graves, como que empecé a interesar y ya involucrar en eso. ¿Alguien más? Exactamente. Desgraciadamente la prensa ha ignorado este tema para fines prácticos totalmente. Y los políticos también, ¿no? Y los políticos también. Ahorita vamos a regresar. A ellos les interesa quedar bien y dándole circo a la gente, pues, es como que van a quedar bien. O sea, con mentiras. No sé, es que realmente me tiene a mí personalmente con la boca abierta este asunto. Bueno, volviendo a medios críticos, desgraciadamente son pocos, muy pocos artículos que se han publicado explicando de qué se trata esto. La mayor parte de la prensa dice que es una maravilla, repitiendo de la manera más crítica posible la propaganda de los fabricantes. El grueso de la información crítica, hasta donde yo he podido ver, está en internet. En blogs. En tiempos recentes también, gracias a Twitter, la gente comparte datos. Pero la prensa, que es donde se entera la mayor parte de la gente, sobre todo la televisión, es terrible. Hubo un programa, un reportaje, que pasó en el noticiario de Joaquín Notteleurico en la radio hospital y no eran las que parecían infomerciales, pues, del aparato. Una cosa terrible. Bien, para resumir, recordemos que el saurismo es una superstición sin bases científicas, el saurismo tecnológico son los famosos buscadores de testores, detectores producturales, en pruebas controladas, ninguno funciona mejor que la sala, sus componentes básicos son tres, un pivote, un mango, una antena, adornos diversos, de acuerdo al fabricante, y la palamería pseudocientífica para que la gente se lo crea. El GT-200 viene originalmente del Cuadrota, que a su vez viene del Dole. En México sabemos que se utilizan el GT-200, y están en el 651, aunque se venden otros. El ADE y el GT-200 han sido expuestos como fraude. El gobierno británico advirtió de México, que se trata, bueno, que no funciona muy bien, la mala prensa, hay que tenerla muy presente, a mí es lo que más me molesta, que no da todo esto, el precio de esos aparatos, o sea, entre 200 mil a casi 800 mil pesos por unidad, se han comprado en México, hasta donde sabemos, más de 900, y el gasto total supera los 300 millones de pesos. Para terminar, quiero que vean esto, son las famosas tarjetitas, vean todo lo que hay, hace tanto de horario, hidrato de armonio, dinamita, hidracina, cocaína, cuerpos de aluminio, municiones, heroína, pero, después de una extensa investigación, hemos encontrado que estas son las verdaderas tarjetas. Muchas gracias.